saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita perdonar nuestros pecados pero antes de comenzar con este vídeo en exclusiva te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que estés activo siempre con los últimos capítulos en este capítulo estaré viendo que por fin andrés no se detendrá y se enfrentará con al mando ya que andrés se enterará de que lo único responsable de que su hija eva desapareciera fuera al mando estaremos viendo el terrible enfrentamiento entre al mando y andrés y esto por el simple hecho de que andrés buscará la forma a como dé lugar de que al mando le diga toda la verdad pero estaremos viendo de que al mando le jurará por su hija de que él no le dirá el paradero exacto de su hija eva pero en los próximos capítulos andrés si dará con su hija ya que éste hablará con el padre ya que el padre no le quedará de otra y estará diciéndole toda la verdad y nuestra parte en exclusiva estaremos viendo la terrible pérdida tanto de clemencia como de horacio una gran noticia ya que horacio amaba de todo corazón aurora pero era un amor que no se iba no se iba a dar ya que aurora estaba con su hermano carlos